Día 26 Estamos en el sector de Santa Elena Observen Retén de la Policía Este es un punto donde normalmente La afluencia de personas es muy alta Pero observen Fin de semana hay buen control Para todas las personas que están haciendo sus compras Por lo menos se ven las calles un poco más despejadas No hay tanto tráfico Bueno, es un fin de semana Pero aún así, sábados y domingos Este punto se llena mucho Y observen El tráfico es estable No hay trancones En este punto aquí Este cruce es horrible Lo menos en una valla de la policía Hay control Aquí tratando de hacer buenas tomas Como saben en mi primer drone Y cada día voy practicando Para hacer mejores tomas Traerles algo más cinematográfico Mejores movimientos Mejores ángulos Mientras que me adapto a él Poco a poco Vamos mejorando para ustedes Día tras día Seguí mi camino Y me coloqué En el punto de la Simón Bolívar Con 39 Observen Este es el cruce De la 39 Con Simón Por aquí Están las comunas 11 12 Y aquí también Uno se dirige hacia el oriente De Cali Aquí está el motel Palacio Para que es un buen motel Tiene piscinas Buenas habitaciones No le hago policía Pero pues me gustó La vez que estuve ahí Allá mi gente En los barrios del oriente De Cali Un saludo a todos ellos Por favor prevención Y cuidémonos entre todos Este es la Simón Bolívar Lo lindo de la Simón Bolívar Es la zona verde Que hay entre la mitad Del carril Que va hacia el norte Y el carril Que va hacia el sur No me gusta La cantidad de huecos Y baches Que tiene Porque pues La verdad Casi el 80% De la Simón Bolívar Está algo Deteriorada Digámoslo así Hay porcentaje buenos Pero son muy pocos Esperemos A medida que vayan Haciendo las mega obras Y vayan haciendo Otras infraestructuras Acá otra intersección Del Caney Estamos en el sector Del Caney Aquí es un cruce Comparando un poco El oriente Donde estaba yo Ahorita en la 39 Cosimo Bolívar Este es el sur oriente Aquí se observa Unidades residenciales Edificios de 10 12 pisos Aproximadamente Sabemos de que Cali No crece hacia arriba Sino que crece Hacia los planos Hacia el fondo De la ciudad ¿Por qué? Porque tenemos Una base aérea Y unos puntos Que no dejan Tener edificios Muy altos No les puedo tomar Ahí por prevención Y precaución Porque es prohibido No se pueden hacer Tomas en lugares Como la base aérea El batallón Las cárceles Los puntos de policía O sea que Este es un punto Donde yo creería Que en unos años Porque hay una zona verde Muy amplia Posiblemente Grandes edificios Como la torre de Cali Por acá Se pueden construir Si observan Al lado izquierdo Hay unas grandes Zonas verdes Y Cali Se está expandiendo Hacia ese punto Así que En unos años Podremos ver Por aquí Algún puente Alguna otra Calzada Calles que van Pavimentando Que van construyendo Y Cali Va creciendo Aún más De igual manera Un saludo A toda esta gente Que vive por acá Sur oriente de Cali Déjenme en los comentarios Que opinan Sobre mi ciudad De Santiago De Cali Ya sabemos De que la cuarentena Posiblemente Se vaya a ampliar Porque El coronavirus Sigue expandiéndose Y la vacuna Todavía no está Así que Déjenme en los comentarios Que opinan De la ciudad De Cali Aquí Las bicicletas Y Uber Aquellos domiciliarios Que se ganan Un pesito extra En estos tiempos Porque se necesitan Terminando Estamos acá En la ermita Esta es una iglesia Muy importante De la ciudad Aquí es el centro Histórico De aquí Arrancó Cali Esto Era una avenida Hace mucho tiempo Donde pasaban Los buses Creo que El blanco y negro Villanueva Crema y rojo Bueno Entre muchos más Y Aquí hay un túnel Debajo de esta calle Hay un túnel Que se construyó Por aquí Supuestamente Iba a pasar el mío Pero por aquí Nunca de esto mío Que transita Esto lo dejaron Como más peatonal Y aquí se coloca El alumbrado de Cali Que en algún momento Es muy lindo Otro es muy plano Pero Aquí se es el alumbrado de Cali Normalmente El alumbrado de Cali Cubría casi todo el río Posiblemente En algunos años Veremos el alumbrado En todo el río de Cali Y como en otras ciudades Que es espectacular En este punto Conecta otro puente peatonal El puente Ortiz Observen lo que queda Aquí el puente Ortiz Y su maravillosa arquitectura Amo mi Cali Amo mi ciudad Aquí la única torre alta O sea Edificio alto Porque hay otros edificios También altos Pero no como este calibre La torre de Cali Y aquí haciendo un paneíto De lo que es El oeste de Cali Parte del norte De la ciudad Y lo que es El río La alcaldía También tenemos Un parque O una plazoleta Que se hizo Hace algunos años La plazoleta Jairo Varela Que la están viendo En este momento Al lado derecho Tenemos el cerro De las tres cruces Sopla un viento delicioso En todas las tardes caliñas Lo bello de Cali Es que por ese hueco Que ven por allá De las cordilleras Entra un viento Fabuloso Espectacular Y entre las cuatro O cinco de la tarde En adelante Hasta las siete y media Aproximadamente El viento es Fabuloso Nos vemos en un próximo video Sopla un viento